Los doce cazadores, de los hermanos Grimm, en voz de El hombre de bronce. Había una vez un príncipe que tenía una novia, a la cual quería mucho. Se hallaba siempre a su lado y estaba muy contento, pero tuvo noticia de que su padre, quien vivía en otro reino, se hallaba mortalmente enfermo y quería verlo antes de morir. Por eso le dijo a su amada, —Tengo que marcharme y abandonarte, pero aquí tienes esta sortija en memoria de nuestro amor, y cuando seas rey volveré y te llevaré a mi palacio. Se puso en camino. Cuando llegó al lado de su padre, éste se hallaba moribundo, y le dirigió estas palabras, —Querido hijo mío, he querido verte por última vez antes de morir. Prométeme casarte con la mujer que te designe. Y le nombró una princesa que debía ser su esposa. El joven estaba tan afligido que le contestó sin reflexionar. —Sí, querido padre, cumpliré tu voluntad. El rey cerró los ojos y murió. Comenzó entonces a reinar el hijo, y transcurrido el tiempo de luto, debía cumplir su promesa, por lo que envió a buscar a la hija del rey con la cual había dado palabra de casarse. Lo supo su primera novia, y sintió mucho su infidelidad, llegando casi a perder la salud. Entonces le preguntó su padre, —Dime, querida hija, ¿qué te falta? ¿Qué tienes? Reflexionó ella un momento, y después contestó, —Querido padre, quisiera encontrar once jóvenes iguales a mi rostro y estatura. El rey le respondió, —Se cumplirá tu deseo si es posible. Y mandó buscar por todo su reino once doncellas que fueran iguales a su hija, en rostro y estatura. Cuando las hubo encontrado, se vistieron todas de cazadores, con trajes enteramente iguales. La princesa se despidió después de su padre, y se marchó con sus compañeras a la corte de su antiguo novio. Allí preguntó si necesitaba cazadores, y si podían entrar todos en su servicio. El rey la miró, y no la reconoció. Pero como todos eran tan buenos mozos, dijo que sí, que los recibiría con gusto. Y quedaron los doce cazadores al servicio del rey. Pero el rey tenía un león, que era un animal mágico, pues había todo lo oculto y secreto. Y una noche le dijo, —¿Crees que tienes doce cazadores? —Sí —contestó el rey—, los cazadores son doce. Pero el león añadió, —Te engañas. Son doce doncellas. El rey replicó, —No puede ser verdad. ¿Cómo me lo probarás? —Manda echar guisantes en tu cuarto, —replicó el león—, y lo verás con facilidad. Los hombres tienen el paso firme. Cuando andan sobre guisantes, ninguno se mueve. Pero las mujeres caminan con inseguridad, y vacilan, y los guisantes ruedan. El rey siguió su consejo, y mandó extender los guisantes. Mas un criado del rey, que quería mucho a los cazadores, cuando supo que debían ser sometidos a una prueba, se lo contó diciéndoles, —El león quiere probar al rey que ustedes son mujeres. Se lo agradeció la princesa, y dijo a sus cancellas. —Vayan con cuidado, y anden con paso fuerte por los guisantes. Cuando el rey llamó al día siguiente a los cazadores, y fue a su cuarto, donde estaban los guisantes, comenzaron a andar con fuerza, y con un paso tan firme y seguro, que ni uno solo rodó, ni se movió. Cuando marcharon, dijo el rey al león, —Me has engañado. Andan como hombres. —El león le contestó. —Lo han sabido, y han procurado salir bien de la prueba, haciendo un esfuerzo. Pero manda traer doce usos a tu cuarto, y cuando entren verás cómo se sonríen, lo cual no hacen los hombres. Agradó al rey el consejo, y mandó llevar las ruecas a su cuarto. Pero el criado, que tenía cada vez más afición a los cazadores, fue a verlos, y les descubrió el secreto. Entonces dijo la princesa a sus once doncellas, así que estuvieron solas, —Estén con cuidado, y no miren las ruecas. Cuando el rey llamó al día siguiente a los doce cazadores, entraron en su cuarto sin mirar a las ruecas. El rey entonces dijo al león, —Me has engañado. Son hombres, pues no han mirado las ruecas. El león le contestó, —Han sabido que debían ser sometidos a esta prueba, y han procurado vencerse. Pero el rey no quiso creer ya al león. Los doce cazadores seguían al rey constantemente a la casa, el cual había llegado a tenerles verdadero cariño. Pero un día, mientras cazaba, llegó la noticia de que había llegado la esposa del rey, su antigua novia. Al oírlo, lo sintió tanto, que le faltaron las fuerzas, y cayó desmayada en el suelo. El rey creyó que le había dado mal de corazón a su cazador. Se acercó a él para auxiliarle, le quitó el guante, y vio en su mano la sortija que había regalado a su primera novia. La miró entonces a la cara, y la reconoció, conmoviéndose de tal modo su alma, que le dio un beso, y cuando volvió en sí le dijo, —Tú eres mía, y yo soy tuyo, y ningún hombre del mundo puede separarnos. Envió a su otra novia un caballero diciéndole que regresase a su reino, pues estaba ya casado. Y no tardaron en celebrar su boda, perdonando al león, porque había dicho la verdad. Finda Muy bien amigos, esa fue la historia del día de hoy, espero que les haya gustado, y si así fue, ojalá se puedan suscribir, darle a activar a la campana de notificaciones, comentar, compartir, y aquí les dejaré un par de recomendaciones, para que nos escuchemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.